¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Acian Mora y bienvenidos a este nuevo video. Como vieron en el título, vamos a estar probando este afinador Flash de Fender. Vamos a hacer el unboxing y vamos a probarlo y vamos a mirar si será el mejor afinador. Este afinador es de Fender, lo pueden conseguir en la tienda Guitarras Custom aquí en Colombia y si no, pueden checarlo en su país. Realmente me sorprendió cositas del afinador y algo que es muy bueno es que es bonito, o sea es agradable, parece un smartwatch, no sé, me pareció muy chévere. Antes de empezar no olviden seguirme en Instagram y seguirme en todas mis redes sociales, en Facebook porque allí subo cosas que a ustedes les puede servir, cosas que de pronto acá no subo. Listo, vamos con este video. Antes de hacer el unboxing simplemente les voy a contar sobre estos afinadores porque me guía un poco más por estos afinadores que por alguno del pedal. Y es básicamente que estos afinadores son muy precisos, son a base de vibración, entonces sirven para los conciertos, para ruido, no pasa nada, no es de los afinadores que es por audio, sino es por vibración, eso es algo muy bueno. Y obviamente no ocupan espacio en mi pedalera, entonces por eso realmente recomiendo estos afinadores de clip. Ahora sí, vamos con este video. Listo, traemos este afinador, es el Fender Flash, se llama, dice que es recargable, todo lo demás, o sea, eso dice que básicamente no tiene pila, listo, es recargable. Vamos a abrirlo, primera caja, y vamos a abrirlo aquí y vean, como les dije, viene como si fuera un smartwatch, o sea, eso es eso, nunca lo había visto en un afinador. Aquí, bueno, sacamos el afinador, bueno, y acá tiene cargador, obviamente, pues para cargar, ¿cierto? Y aquí abajo trae como la guía rápida, manual, ya vamos a estar checando cositas del manual. Tenemos esto, creo que es como indicaciones y manual de seguridad, ¿sí? Entonces aquí está en todos los idiomas. Ahora sí, vamos con el smartwatch afinador, dejamos esto aquí, y veanlo como es. Vamos a hacer una toma más detallada, viene de esta manera, realmente me parece muy chévere. Atrás tiene dos botoncitos, ¿sí? Uno que es para aprender, para el modo, bueno, tiene varias cosas interesantes, tiene esto, pero realmente no se lo quiero quitar, quiero dejar como el plástico, vamos a prenderlo, wow, y veanlo como prende. Y como les digo, vean, yo ahorita estoy hablando y no hay absolutamente nada de afinación, pero si yo coloco, digamos, con mi boca por vibraciones, ahí se va a empezar a mover, vean. ¿Sí ven? Ya empieza a decir como la nota, ¿verdad? Vamos a intentar hacer un sol. El sol, el sol, el sol, ¿sí ven? Entonces, es por vibraciones, eso es algo muy, muy, muy bueno, ¿sí? Es algo muy chévere. Esa es una de las ventajas, que es por vibraciones, y la otra ventaja es que es recargable, entonces él te va avisando la batería cuánto lleva aquí, dice que tiene dos rayitas, entonces, pues, bueno. Algo muy chévere también es que esto viene acomodado para la guitarra, entonces queda perfecto, y algo también muy chévere es que, digamos, si ustedes colocan la guitarra así, esto se puede, es 360, le pueden dar la vuelta, pueden ponerlo así acá, le pueden dar lo que sea para que quede recto y quede bien en su guitarra. Vamos a verlo en la guitarra. Venga, esto sí me gustó, vamos a hacer el reto de la escala. Ush, me desafiné en doce niña, otra vez. Ahí está el do. Entonces, ahí va. Ahí está el reto de la escala. Si ustedes tienen un afinador de clip, hagan el reto. La idea es que suene la escala y aquí les diga. Como digo en este caso. Esto está muy chistoso. Listo amigos, aquí simplemente lo vamos a colocar como estaba, ¿sí? Pues digamos aquí está. Si yo lo coloco aquí, si se dan cuenta, pues bueno. Esto, como yo les decía, es rotativo. Entonces, aquí lo ponemos, pero está al revés. Simplemente hacemos el 360 y ya lo tenemos. Aquí yo lo tengo frente a mí, ¿sí? Pero lo voy a dejar un poquito inclinado para que ustedes lo vean también. Entonces, simplemente lo prendemos con este botón que está aquí atrás. Lo mantenemos oprimido y de una vez prende. Es algo muy chévere porque, como les digo, es con vibración. O sea, puede estar sonando música y realmente no capta eso. Y ahorita vamos a probarlo. Es simplemente con las vibraciones. Entonces aquí, bueno, empezamos a afinar y así se ve el afinador. Si, digamos, este sí me dice que está un poquito bajito. Ahí estamos. Con el mismo botón, cambiamos de modo. Entonces aquí es G de guitarra. Podemos afinar la guitarra. Este B es de bajo. ¿Listo? Entonces para afinar el bajo. Este U es de ukulele. ¿Sí? Entonces puedo afinar un ukulele. Y esta B es de violín. ¿Listo? Entonces sirve para afinar estos instrumentos. Sin embargo, también está cromático. Ahora, en la opción de guitarra hay modos. Entonces ese sí es con el otro botón. Entonces dice Open G, que es una afinación del sol abierto. Open D, que es abierto también. Open I. ¿Sí? Y está bemol. O sea, medio tono atrás por una afinación, digamos, en la guitarra en mi bemol. Y está la afinación en re. Un tono atrás. Dos medios tonos atrás. Entonces esta sería afinación en re. Y aquí ya sigue la normal. Bueno, aquí es en bajos. ¿Listo? Ese es el tema. Entonces yo personalmente lo dejo en cromático o lo dejo en G. Obviamente no aquí. Sino lo dejo aquí. ¿Listo? Que es como la afinación estándar que usamos. Ahora, vamos a mirar. Voy a colocar una canción en mi celular. De hecho voy a poner una canción sin copyright por si acaso. A los youtubers. Ok, estas canciones son de puro youtuber. Voy a dejarla aquí. Y no perjudica en absoluto el afinador. Y aquí estoy afinando. ¿Sí ven? Dejo de afinar. Y no suele absolutamente nada. ¿Sí ven? Lo voy a poner más cerca el audio. No influye en lo absoluto. No influye en lo absoluto el ruido. ¿Sí ven? ¿Sí ven? Esto es para que se den cuenta que el ruido no le va a perjudicar. Es perfecto para conciertos cuando ustedes toquen en vivo el ensayo. Ya no vamos a tener ese bendito problema con el baterista. Que Dios bendiga al baterista. Con este afinador no va a haber problema. Y obviamente para apagar lo mismo. Con el botón que está aquí. Lo mantenemos oprimido. Y se apagó. Lo guardan. Y ya. Lo dejan ahí. O bueno. Lo dejan como quieran. Es algo chévere porque siento que es resistente. Listo. Y vamos a hablar también de lo que todos quieren hablar. Es su precio. Realmente es más económico que el famoso Polytium Clip. Que es el de Tizzi Electronics. De hecho. Pues bueno. Yo tengo dos. Ustedes dirán. Pero ¿Por qué tiene tantos afinadores este imán? Aquí les voy a contar una desventaja de esto. De cualquiera. Para mí la desventaja es que se caen. Si ustedes no tienen cuidado. Se puede caer. Obviamente depende del cuidado. Este negro. Yo ya lo dañé. O sea. Se me ha caído muchas veces. Muchas. Pero es que muchas es muchas. Yo creo que me duró un año. Pero es por lo que nunca fui muy cuidadoso. Lo mandé a arreglar. Y pues evidentemente ya funciona. No tiene ya ningún problema. Pero mientras este. Lo arreglaban. Adquirí este. Y este está nuevo. Y este. Bueno. Realmente me gustó. Voy a dejarle un afinador a cada guitarra. Que son las que más uso. Y ya. Simplemente tengo tres. Es algo importante el tema del afinador. Sí. Gracias a Dios. Nunca se me ha perdido ninguno. Eso sí. Dañado. Sí. Pero perdido no. El tema de precios. Este es más económico que este. Este acá en Colombia está alrededor de los 100 mil pesos. Ustedes dirán. ¿Eso es económico? Pues para un afinador de estos. Sí. Digamos un afinador. Un afinador en pedal. Digamos yo tengo este Politium. Pero hace bastante. No lo uso. Porque como les decía. Ocupa espacio en la pedalera. Siento que ya hoy en día no es necesario con estos afinadores. En especial este Fender. ¿Por qué? Porque te gasta espacio. Pesa. Una toma en la Power Supply. Entonces yo personalmente opté por tener los de Clip. Ahora. Como les digo. Este es más económico. No sé en sus países. Cuando yo les digo 100 mil pesos. En Colombia más o menos estamos hablando de 25 a 30 dólares. Pero es que depende el dólar de su país. Depende el tiempo que ustedes están viendo ese video. A día de hoy. Este pedal. Este afinador. Aquí en Colombia. Estamos más o menos en 100 mil pesos. Estos están mucho más caros. Están casi al doble. Ustedes dirán. ¿Qué diferencias hay? Bueno. Este me parece estéticamente más bonito. Pero también es más grande. Estos son más chiquitos. Dependiendo si a ustedes les gusta o no. O sea. Realmente me parece lo mismo. Si no estoy mal. Este tiene como unas afinaciones más. Pero la tecnología es la misma. Sin embargo. Hay afinaciones que uno no usa. La afinación estándar. Máximo. En mi bemol. Un drop D. Y esto lo tiene. Igual que este. Entonces realmente es lo mismo. Estéticamente. Este me parece mucho más chévere. Como les dije. Se parece un smartwatch. O sea. Es que. De hecho vean. O sea. Es que es igualito. Es parecido. O sea. Es lo mismo. Y me parece chévere. Que sea movible la cabeza. Y todo este tema. Este no. Este simplemente es así. Y aquí. Ya. No más. Sin embargo. También es funcional. Pero por economía. Creo que este está chévere. Y como les digo. Para mí la desventaja de esto. Es si ustedes no son cuidadosos. Igual que cualquier cosa. Se les puede arruinar. Se cae. Un buen. Como decimos acá en Colombia. Un buen totazo en el piso. Y puede que ahí quedó. Por lo menos a este le pasó. Pero. Después de. Unos que. Veinte totazos. Ya en el veinte. ¡Pah! Ya dejó de funcionar. Obviamente tienen arreglo. Pues este sí tuvo arreglo. Entonces. Ahí les dejo. Listo amigos. Muchas gracias por ver este video. No olviden suscribirse a este canal. Espero les haya gustado. El afinador. Ustedes saben que en este canal. Hacemos muchas cosas. Traigo productos. Videos. Los tutoriales y demás. Así que déjenlo aquí en los comentarios. Que cosas más quieren ver en el canal. Y nos vemos en un próximo video. Yo les bendiga. Que estén muy bien. No olviden. Obviamente. Seguirme en todas mis redes sociales. Y nos vemos. Chao. 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 Chao.